¿Cómo les va? Bienvenidos a las noticias en medianoche. Comenzamos contándoles que la última semana se registró el número más alto de detenidos por fiestas clandestinas desde el inicio de la pandemia. Esta semana parece ir por la misma senda. Ovalle y Quilpue se sumaron ya como comunas donde se han realizado este tipo de eventos. Respecto a la conocida fiesta de Cachagua, la autoridad está tras los pasos de uno de los asistentes COVID positivo que hoy se encuentra inubicable. ¿Cómo es Cachagua? ¿Es Cachagua? Se confunda, lo que pasa es que la música y el paso de baile en su pantalla se parece a otros registros que usted ya había visto. Es que se pusieron de moda. Podría haber sido un video más de Cachagua, pero no, ellos estaban carreteando Ovalle. En lo poco empático se parecen, aparentemente eso también se copia. Aunque según el dueño del recinto, este era un evento cultural y el video habría sido sacado de contexto. Hay un solo acceso, que es un pequeño pasillo. Al pasar por este pasillo las personas, se genera una pequeña aglomeración, algunas personas comienzan a hacerle algunos gestos al DJ y ese momento fue capturado en video y sacado de contexto. Nosotros lamentamos profundamente esto porque nosotros somos un local que se ha preparado profundamente para poder atender a las personas de la manera más segura posible. Otra moda, publicarlo absolutamente todo en redes sociales. Este flyer le dio la ruta a carabineros para desbaratar otro encuentro en Quilpue. Basta ya, o sea, papás, mamás, preocúpense de qué están haciendo su hijo y su hija. Tomen conciencia. En el caso de Zapallar ya llevamos 40 contagiados. Tenemos casi 100 contactos estrechos. O sea, ¿qué están esperando? ¿Que se muera alguien? Había consumo de alcohol, estaban los jóvenes sentados en el piso, no había ningún distanciamiento social, no estaban las mascarillas, las fotos que circulan con mascarillas porque carabineros obtienen las mascarillas y se las pone en su momento. Casi todos menores de edad consumiendo alcohol. Desde las instituciones, eso sí, tuvieron que salir a dar explicaciones por el procedimiento. No fue una situación provocada en definitiva que el carabinero los tirara al suelo, sino que ellos se sometieron voluntariamente al control. Durante esta última semana el saldo fue de 308 detenidos por fiestas clandestinas. Solo el fin de semana hubo 10 eventos de este tipo y los casos suman y siguen. Según carabineros, 35 de los detenidos además son reincidentes. Algunos han sido aprendidos hasta en 18 ocasiones. Si es así, deberán ser formalizados y quedarán con alguna medida cautelar, por ejemplo, el arraigo, pero en general las penas que incluye la ley son bajas. Hace poco el Tribunal Constitucional declaró inconstitucional el establecimiento de una pena, de una sanción de cárcel para estos delitos, lo que implica entonces un dolor de cabeza para los fiscales que tienen que hacer estas persecuciones. Por lo tanto, lo que tenemos hoy día es un defecto en la ley. Las personas que sean reincidentes de estas multas, en tanto no tengan una condena, no se les va a aplicar esa reincidencia. Para el ministro del Interior, sin embargo, el problema está en cómo se está entregando el mensaje a estos grupos. No puede ser que el carrete le gane a la vida, no puede ser que finalmente ese carrete le gane a los cuidados que tenemos que tener durante la pandemia. Pero parece ser que hay un grupo que no lo entiende y tenemos que revisar cómo estamos llegando justamente a ese grupo de personas en cuanto a la comunicación. Sobre el caso de Cachagua, Ceremide de Salud de Valparaíso interpuso más de 20 denuncias contra jóvenes que asistieron a la fiesta y que han entregado información falsa. Mientras uno de los asistentes, al menos ya se sabe, dio COVID-19 positivo y está inubicable. Saltarse cordones sanitarios, viajar sin permiso de vacaciones y, escuche bien, sacar incluso el pasaporte sanitario sin que el pasajero deba llenar el formulario. Esto es parte de lo que ofrecen decenas de taxistas piratas que se instalan cerca de los terminales de buses y que por 20.000 pesos trasladan a personas hacia el litoral. Bienvenidos a un mundo clandestino y a la vez conocidos supuestos taxistas que prometen un viaje a la quinta región costa y donde todo vale para sumar pasajeros, pese a las duras sanciones a las que se exponen. También si se levanta una querella, obviamente puede ser una querella criminal. 12 días de enero y de momento ya son más de 250.000 permisos de vacaciones. Las playas de la región de Valparaíso son el destino preferido para veraneantes ansiosos. Por eso hay grandes congestiones, interminables fiscalizaciones. Allí surgen taxistas piratas que ofrecen saltarse todo eso como registró el Buenos Días a todos. En pleno día los dos terminales más grandes de Santiago y a vista de transeúntes y carabineros. Así trabajan estos pilotos clandestinos y arriesgados que por 20.000 pesos prometen llevarnos a las playas de la quinta región, incluso aunque no tengamos el permiso de vacaciones. No tenemos el permiso de vacaciones. Pero yo me voy por otra parte donde ustedes no lo van a controlar y los dejo en el terminal de Valparaíso, pero no hay control. Una acción ilegal pero recurrente. Choferes que se arriesgan a todo incluso a realizar los pasaportes sanitarios de los propios pasajeros con tal de subirlos a sus autos. ¿No lo saca por internet? No, desde la sábana. Por internet. Aquí mismo. ¿Dónde sacó eso? Yo te lo saco. Desde 0,1 hasta 1.000 UTM que son prácticamente 50 millones de pesos. Es una sanción dura y también si se levanta una querella, obviamente puede ser una querella criminal, porque eso puede tener implicancias, que una persona COVID positiva puede estar falsificando un pasaporte sanitario y de esa manera implicar una sanción mucho más dura. Conductas irresponsables Mientras los alcaldes de la zona exigen PCR negativo Para entrar al litoral estos conductores ofrecen Una ruta alternativa para eludir Esos controles en plena ruta 68 Donde está instalado el principal cordón Sanitario entre Santiago y Viña del Mar Una de las vías secundarias parece Estar en el desvío hacia Curacabí Trayecto más largo pero aparentemente Fuera de fiscalizaciones Ofrecer saltarse los controles Es gravísimo Es arriesgar a las personas Arriesgarse el mismo conductor Pero tenéis curacabí Que los buses sean derechos Que los pueden irse por la cuesta El control sanitario te lo saltáis El cordón se pone También en las rutas alternativas No solo en las principales Justamente para detectar casos como estos Además de todos los riesgos sanitarios Evidentes el afloramiento De estos taxistas clandestinos Golpea directamente al transporte de buses Y microbuses establecidos Estas empresas informales No cuentan con ninguna medida De seguridad sanitaria Como tampoco De seguridad vial Lo que pone en riesgo La salud y seguridad De cada uno de los pasajeros Que en ella se trasladan 20 mil pesos El monto para ser trasladado Clandestinamente Desde la capital a la costa Una cifra que puede ser menor Si se consideran Las duras sanciones Y los riesgos sanitarios Que significa ser pasajero De estos taxis Piratas Vamos con información policial Del momento Un hombre murió baleado Por personal de la PDI Ante un supuesto intento De atropello A funcionarios policiales Más detalles Tiene Jerum Sid Jerum ¿Cómo estás? Buenas noches Hola, sí, ¿cómo están? Muy buenas noches Tomamos contacto En directo acá Específicamente En la avenida Fermín Viva Z Con la intersección En calle Gamero Y lo que ustedes Ya pueden estar viendo En imágenes En directo De la cámara De Ricardo Leiva Un procedimiento Que terminó Con un ciudadano Venezolano Fallecido En horas de esta tarde Luego de un procedimiento A cargo de funcionarios De la PDI Un patroviaje Que se estaba realizando A esta hora En esta calle De la comuna De Independencia Cuando funcionarios De personal De la PDI Ya les decía Se dieron cuenta De este vehículo Que ustedes pueden ver En imágenes Que circulaba Sin patente Fue en ese momento Que descendieron De esos vehículos De la institución Para realizar Un control Preventivo A estos cinco ocupantes Que estaban Al interior De este vehículo Fue en ese momento Que al percatarse Estas personas Estos sujetos De la presencia policial Intentaron escapar Del lugar Tratando también De atropellar A parte de los funcionarios Fue en ese minuto Entonces Que al verse Imposibilitados De poder Desplazarse De este lugar Fue que uno De los ocupantes Sacó un arma de fuego Intentó Entonces Percutar disparos Contra funcionarios De la PDI Los efectivos Entonces Se enfrentaron A esta situación Donde finalmente Terminó Esta persona Fallecida Serían parte De una banda Delictual Que opera Ya hace un tiempo Y se está Investigando Entonces Una banda Delictual Que operaría En distintas Comunas Del sector Oriente Específicamente Dedicados Al robo De relojes De alta Gama Tenemos Precisamente Declaraciones De la PDI Que les parece Si pasamos A escuchar Esa Información Extrae un arma De fuego Con la cual Apunta Los oficiales Policiales Ante esta situación Lógicamente Y ver En peligro La integridad Física De todos Los oficiales Que están A cargo Del procedimiento Proceden A realizar Disparos Con su arma De servicio Los cuales Impactaron En el cuerpo De esta persona Que Preliminalmente Sería un ciudadano Venezolano Ahí ustedes Lo escuchaban Entonces Parte de las Declaraciones Entonces De la institución Que está a cargo Entonces De los peritajes Respecto De este Suceso Que ya Decía Terminó Con un Funcionario Fallecido Tenían Entonces Los otros Cuatro Las otras Cuatro Personas Digo Se encuentran Detenidas Se está Evaluando Entonces Su situación Respecto A la documentación De ellos O los antecedentes Delictuales Para precisar Si realmente Participaban O no De esta Banda Delictual Que opera Hace varios Meses Y que Seguía Entonces Por las Distintas Policías Uno De los Últimos Hechos Ocurrió En Vitacura Precisamente Luego De que Robaron Un Reloj De alta Gama Como Yo les Decía En Esa Comuna Y terminó Un Funcionario De la Municipalidad De dicha Comuna Con una Herida A bala En una De sus Piernas Vamos A estar Por supuesto Muy Pendientes Respecto De esta situación Para Gracias por El informe Quedamos En Contacto Buenas Noches Vamos A cambiar De tema El presidente De la República Sebastián Piñera Y la Primera Dama Cecilia Morel Tendrán Que hacer Cuarentena Preventiva Luego De ser Notificados Como Contacto Estrecho De un Caso Positivo De COVID-19 Se trata De una Persona Que Trabaja En La Casa Del Mandatario Durante La Mañana El presidente Sebastián Piñera Firmó El decreto Que Permite El apoyo De las Fuerzas Armadas Para El Control De la Migración Ilegal Por Medio De Pasos Fronterizos No Habilitados De esta Forma Estamos Avanzando Para Terminar Con El Desorden Migratorio Para Proteger Mejor Nuestras Fronteras Para Poner Orden En Nuestra Casa A Las 12 Del Día Con 40 Minutos Y Cuando Ya Había Finalizado La Ceremonia En El Regimiento Buin El Se trata De una Persona Que Trabaja En La Casa Del Mandatario Y Que Fue Detectada En Un examen De Rutina Realizado La Tarde Del Lunes El Y La Primera Dama Salieron Negativos De Ese Test De PCR Sin Embargo Una Persona Que Trabaja En Su Casa Salió Positivo Y Eso Implica Por Los Protocolos Que El Presidente Y La Primera Dama Deban Guardar Cuarentena Preventiva La Moneda Informó Que El Presidente Piñera Continuará Ejerciendo Sus Labores En Forma Remota Y Que En Este Caso No Aplica La Subrogancia En El Cargo El Presidente Solamente Subrogado Cuando Sale Del País En Este Caso El Presidente No Sale Del País Tiene Que Hacer La Cuarentena Preventiva En Su Hogar Va A Hacer Toda La Agenda Que Tenía Dispuesta Desde Su Hogar De Manera Telemática Obviamente A pesar De Contar Con Un PCR Negativo El Presidente Y La Primera Dama Deberán Realizar Cuarentena Preventiva Durante 14 Días Según Establece El Protocolo De La Autoridad Sanitaria Hoy Día En General Los Contactos Estrechos Pueden Teletrabajar Y Eso Es Lo Que Hacen Muchos Trabajadores Que Como Es Un Trabajo Que Hace La Empresa Con El Empleador Con El Empleado Una Declaración Que Provocó Reacciones Según El Decreto Del Minsal Corresponde Licencia Médica Por Un Máximo De 14 Días Para Un Caso De Contacto Estrecho Durante La Tarde La Moneda Liberó Imágenes Del Presidente Reuniones Telemáticas Con El Ministro De Justicia Y Asesores Es Muy Importante Que Seamos Muy Claros Con Respecto A La Normativa Vigente Sobre Los Contactos Estrechos En Esta Cuarentena Tienen Derecho A Una Licencia Médica Que Extienda Ya Sea La Seremi O Los Equipos De Trazabilidad De Los Centros De Tención Primaria De Salud Y No Deben Trabajar Para Mantener La Cuarentena En Sus Domicilios El Ministro Del Olio Descartó Un rumor Que Circula En Redes Sociales Y Que Asegura Que Sobrinos Del Mandatario Habrían Participado En La Fiesta Clandestina De Cachagua Es Absolutamente Falso Que Hay Algún Pariente Del Presidente Que Haya Participado De Alguna De Esas Fiestas Es Absolutamente Falso Que El Presidente Tenga PCR Positivo Como También Dice Esa Mentira Descarada Que Algunas Personas Simplemente Hacen Estos Fake News Y Se Dedican A Difamar Sebastián Piñera Notificado Como Contacto Estrecho De Un Positivo Por Coronavirus Noticia Que Llegó El Presidente De Argentina Alberto Fernández A Postergar Su Primera Visita De Estado A Chile Programada Para El Próximo Lunes Seguimos Con Política Durante La Jornada De Este Martes El Ministerio Público Informó Que Va A Solicitar El Desafuero Del Senador Manuel José Osandón El Fiscal Manuel Guerra Pidió A La Corte De Apelaciones De San Miguel Que El Parlamentario Fuera Desaforado Para Continuar Con El Proceso Judicial En Su Contra Por El Delito De Tráfico De Influencias Al Senador Se Le Acusa De Haber Presionado En La Municipalidad De Pirque Para Que Una Empresa Que De Esperábamos Y Confiábamos Esta Instancia Porque Aquí Vamos A Poder Acreditar Ante La Corte De Apelaciones De San Miguel Que No Existe Un Mérito Para Sostener Esta Acusación Y En Este Caso Va A Quedar Establecida Inocencia Este Miércoles La Comisión De Mujer Y Equidad De Género De La Cámara De Diputadas Y Diputados Va A Iniciar La Tramitación Hace Dos Años Y Que Tomó Un Nuevo Impulso Luego De Lo Ocurrido En Argentina Donde Hoy Es Ley De La República Fue un tema Que Por largo Tiempo Se Tomó El Debate Y En Cendió Las Pasiones En Argentina Y En su Congreso Se Convirtió En ley Una Que Da El Derecho A La Interrupción Del Embarazo Hasta la Semana 14 De Gestación Tema Que En Chile Vuelve A Estar En La Palestra Y Promete Generar Controversia Hemos Decidido Iniciar Formalmente La Tramitación Del Proyecto Que Presentamos Ya Hace Algunos Años Y Que Busca Despenalizar El Aborto Hasta Las 14 Semanas Proyecto Ingresado En 2018 Y Que Recién Iniciará Su Debate Este Miércoles En el Congreso Tema Que Genera División No es Posible Concebir Una Democracia Sin Que Las Personas Y En Este Caso Las Mujeres Y Cuerpos Gestantes No Puedan Decidir En Ámbitos Tan Sensibles Y Tan Determinantes Para La Vida De Las Personas Durante La Tramitación Del Aborto En Tres Causales Fuimos Muchos Los Que Advertimos Que La Verdadera Intención Detrás De Eso Era El Establecimiento De Un Aborto Libre Y Sin Restricción Alguna Hoy Lamentablemente El Tiempo Nos Da La Razón Y Tal Como Ocurrió En Argentina Las Miradas Apuntan Ahora Al Congreso Poder Legislativo Que Ya En 2017 Aprobó La Interrupción Voluntaria Del Embarazo En Tres Causales Impulsado La Administración Bachelet Y Que En 2020 Fue Utilizado Por Al Menos 459 Mujeres Según Cifras Del Siempre Dijimos Que No Era Suficiente Que Habían Razones Por Las Que Mujeres Abortaban Dentro De Las Primeras 14 Semanas Ajenas A Las Tres Causales Nosotros No Queremos Que Se Penalice Más A Las Mujeres En Nuestro País Ni Que Exista Aborto Clandestino Creemos Que Tenemos Que Seguir Avanzando Hasta Poder Tener Aborto Seguro Gratuito Y Garantizado Por Expresan Dudas Cuando Surge El Concepto De Aborto Libre No Hay lugar Para Seguir Hablando Esto Del Aborto Libre Yo Creo Que El Tema Las Tres Causales Ya Se Cerraron Todos Los Ámbitos Que Se Podían Tocar Creo Que Es un Tema Zanjado En Chile Y No Creo Que Sea La oportunidad Ni El Minuto De De Volver A Abrir El Tema Lo Lo Probable Es Que Yo Rechace Un Aborto Libre Pero No Estoy Por Meter Presa A Las Personas Que Tomen Esa Decisión Desde La Bancada De La UDI Hemos Dicho Siempre Que Protegemos La Vida Desde La Concepción Hasta La Muerte Postura Oficialista En La Que Según Han Dicho No Hay Ordenes De Partido Al De Definir Las Votaciones Eso Si El Ejecutivo También Rechaza La Moción El Gobierno No Está A Favor Está En Contra De Lo Que Se Ha Definido Como El Aborto Sin Causales El Aborto Libre Entendemos Que El Parlamento Es Soberano Para Poder Debatir Proyecto Para Despenalizar El Aborto Hasta La Semana 14 De Gestación Que Ya Es Ley En Argentina Y Que En Chile Requiere De La Mayor simple De Los Parlamentarios Para Su Aprobación Debate Que Recién Partirá Este Miércoles En El Congreso Con Disminución De Aforos Y Prohibición De Música En Los Restaurantes El Comercio Y Sector Gastronómico Nuevamente Sufren Las Consecuencias De La Pandemia Tras Las Modificaciones Del Plan Paso A Paso Medidas Que Vuelven A Tensionar La Relación Entre Lo Sanitario Y La Reactivación Económica Para El Mundo Gastronómico La Música Es Uno De Sus Mejores Aliados Aseguran Que Es Parte De Vivir La Experiencia La Misma Que Ahora No Será Igual En Transición Y En Preparación La Idea Es Que No Exista Música En Los Restaurantes Como Otro Balde De Agua Fría Así Se Lo Tomaron Miembros Del Sector Por Su Música En Vivo Y En Pasada Pésimo Me parece En realidad Todas Las Medidas Que Están Obstando Son En Desmedro De Un Gremio Que Ya Está Bastante Golpeado Más Que Acompañar El Tema Gastronómico Es Algo Que Te Influye En La Conversación Pero ¿Cuál Es La Razón Para Tomar Esta Medida? La Música Hace Que La Gente Hable Más Fuerte En Consecuencia Lo Que Se Está Tratando De Hacer Es Evitar Un Mayor Riesgo De Contagio No Solamente Al Limitar Los Aforos Sino Que También Al Poder Disminuir La Música A Eso Se Suman Aforos Establecidos En Las Mesas Son Estas Imágenes Las Que Se Busca Evitar Por Eso En El Caso De La Fase Dos Solo Se Podrán Sentar Cuatro Personas Y En Preparación Seis Es Un Poco Más Restrictivo Que Lo Que Teníamos Antes Nosotros Creemos Que Eso Se Puede Compensar Perfectamente Si Por Ejemplo Se Corre El Toque De Queda Se Nos Permite Funcionar Los De Semana O sea Pienso Que Dado Que Vamos A Tener Mayores Restricciones Que Ropa Deportiva Electrodomésticos Línea Blanca Eso No Pueden Vender Los Supermercados En Cuarentena Pero Si Los Pueden Despachar A Domicilio Estoy Hablando Presencial Una Medida Que Las Autoridades Aseguran Buscan Parejar La Cancha Ya Que Al ser Un Negocio Con Alimentos De Primera Necesidad Nos Cierra Sus Puertas Lo Que Para Representantes De Sectores Del Comercio Era Injusto Además Se Establecieron Nuevos Aforos En Etapa De Transición En Los Centros Comerciales Se Podrá Tener Una Persona Cada Ocho Metros Cuadrados Y En Fase Tres Una Persona Cada Cuatro Metros Cuadrados Cerca De Un 40% Menos De Gente Estamos En Una Situación De Excepción Y Hay Que Considerarla Como Tal Para Que Todos Podamos Ir Reactivándonos En Cada Uno Medidas Que Son Valoradas Por La Ciudadanía Tras El Aumento Considerable De Casos Las Aglomeraciones Siguen Siempre Igual Es Espantoso Ver A La Gente Amontonada Una Con Otra Hay Que Adecuarse Porque Esto También Depende De Que Nos Cuidemos Todos Si No Nos Cuidamos Nosotros Mimos Así Que Yo Creo Que Está Bien Todo Lo Que Están Haciendo Es La Tensión Entre Las Medidas Sanitarias Y La Reactivación De La Economía En Concreto La Autoridad Hoy Puso El Acento En Los Aforos Como Uno De Los Principales Focos De Contagio No Hay Duda Que Se Debe Privilegiar El Cuidado De La Vida De Las Personas De Cautelar La Vida De Las Personas Intentando Afectar De La Menor Forma Posible Lo Mayores Restricciones En Medio De Un Complejo Escenario Sanitario Donde La Economía Mira Atenta Su Evolución Que Tiene Un Directo Impacto Ahora Vamos Con Información Policial Del Momento Un Grupo De Delincuentes Intentó Realizar Una Encerrona En La Comuna De Maipú La Víctima Era Un Carabinero De Civil Hubo Disparos Hay Un Delincuente Un Menor De Edad Que ¿Cómo Te va Marco Vamos A revisar De Inmediato Esta Información Nos Hemos Trasladado Aquí A la Comuna De Maipú La Imagen De Nuestro Compañero Marco Maldonado Ustedes Observan Este Vehículo Que Fue Protagonista De Esta Encerrona Frustada Resulta Que Este Vehículo Pertenece A Un Carabinero De Civil Quien Regresaba A su Domicilio Justo En la Intersección De La Caletera Vehículos Descendieron Al menos Cuatro Delincuentes Algunos De Ellos Armados Quienes Comenzaron A intimidar A este Funcionario Se Produjo El Intercambio De Disparos Porque El Carabinero De Civil Tenía Un Arma Particular Y En Este Intercambio De Disparos Hubo Un Delincuente Quien Resultó Herido Estamos Hablando De Un Joven De 16 Años Quien Fue Traladado Hasta El Hospital El Carmen Y Allí Se Mantiene Bajo Observación Médica Estamos Hablando De Una Encerrona Frustrada Porque Los Delincuentes Escaparon En Los Mimos Automóviles Que Ellos Utilizaron Para Concretarla No Le Resultó El Carabinero De Civil No Resistró Heridas Y A esta Hora Está Trabajando Carabineros De La Vigésima Quinta Comisaría De Maipú Para Establecer Todo Este Caso Y Bien Rodrigo Pérez Quedamos Muy atentos A lo Que Ocurra Muy Buenas Noches Vamos a Revisar A continuación Noticias Internacionales El vicepresidente De Estados Unidos Mike Pence Descartó Oficialmente Aplicar La Enmienda Número 25 De La Constitución Para Sacar A Donald Trump De La Casa Blanca Antes Del Cambio De Mando Pence Se Negó Formalmente A Invocar Esta Enmienda Que Permite La Destitución Del Presidente Asegurando Que Esta No Es Una Herramienta De Castigo Ni De Usurpación Mediante Una Carta Dirigida A La Demócrata Nancy Pelosi La Presidenta De La Cámara De Representantes El Vicepresidente Mike Pence Afirmó Que No Cree Que El Uso De La Enmienda Número 25 Sea El Mejor Interés De La Nación Ni Con La Acciones Como Una Ridiculeza Escuchemos Que Fue Lo Que Dijo A Partir Del 26 De Enero Estados Unidos Va A Exigir PCR Negativo Para Turistas Que Quieran Ingresar Por Vía Aérea Al País Los Centros Para El Control Y Prevención De Enfermedades Anunciaron Que Desde Ese Día Estados Unidos Va A Exigir Este Examen PCR Negativo Para Todos Quienes Deseen Ingresar Al País A Traves De Aeropuertos Quien No Proporcione La Documentación Solicitada Le Será Denegado El Embarque Por Parte De La Aerolínea Según El Gobierno Esta Estrategia Protegería De Una Forma Más Eficiente La Salud De Los Estadounidenses Reino Unido Registró En 2020 El Mayor Crecimiento Anual De Muertes Desde La Segunda Guerra Mundial Debido A La Pandemia En El Año Pasado Reino Unido Registró 697.000 Fallecimientos Es decir Un 15% Más Que El Promedio De Muertes Registradas En Años Anteriores Y El Porcentaje Más Alto Correspondiente A Un Periodo De 12 Mieces Desde 1940 Los Expertos Advirtieron Que Esta Situación Puede Empeorar Por El Incremento De 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 COVID-19 A Raíz De La Propagación De La Nueva Cepa Del Virus Detectada En Condenaron A más De Mil Años De Cárcel A Un Conductor De Televisión Turco Acusado De Espiar Y Abusar Sexualmente De Menores De Edad Un Tribunal De Turquía Sentenció A Adnan Oktar Un Conocido Telepredicador Turco A Mil 75 Años De Prisión Después De Ser Encontrado Culpable De Espionaje Formación De Una Banda Criminal Y Abuso Sexual De Menores El El Islam Y Mantenía Un Culto Sexual Con Decenas De Mujeres En 2018 Fue Detenido Por La Policía Junto A Más De 200 Seguidores Lo Que Oktar Calificó Como Una Conspiración En Su Contra Las Denuncias Acusaban Al Conductor Y A Varios Miembros De Su Culto De Seducir A Mujeres Jóvenes Para Convencerlas De Una De La Madrugada Con 21 Minutos Y A Esta Hora Tenemos Una Temperatura De 15 7 Grados Hoy Miércoles Santiago Va Estar Despejado Con Una Máxima De 32 Grados Los Andes En La Región De Valparaíso Va Estar Despejado También Pero Con Una Máxima De 33 Grados Muchas Gracias Por Haberse Informado Junto A Nosotros Como Cada Noche Seguimos En Canal 24 Horas